Música La muerte fue porque, mi amor, de tal manera, mi amor, no hay forma que poder pagar, el precio de su gran amor. Pero con mi alma quiero dar, por su amor yo viviré, por su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. Porque no puedo viviré, por su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. Por su amor yo cantaré, por su amor, no hay forma que poder pagar, el precio de su gran amor. Música 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 Música